La Unidad Multidisciplinar de Cirugía Oncológica Abdominopélvica del Hospital General Universitario de Castelló celebra el primer workshop de enfermería dirigido a profesionales. Vamos a vender lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo en pro de las mujeres que sufren este proceso oncológico tan importante. Lo que estamos haciendo antes de la intervención, en el preoperatorio, durante la intervención y después en el posoperatorio quirúrgico, que es su paso por UCI. Desde su creación, en enero de 2013, la supervivencia de las mujeres que sufren cáncer de ovario avanzado ha mejorado. Se inició con una institución de la comisión del UNCOAP y en el propio enero de 2013 ya fue la primera intervención. Entonces lo componen un equipo multidisciplinar con excelentes profesionales que están dando todo lo que tienen dentro de su profesión enfermera para este tipo de proceso. Un proceso que ha mejorado la supervivencia de un total de 34 pacientes que sufrían cáncer de ovario avanzado a través de un complejo proceso de cirugía de citorreducción y quimioterapia intraoperatoria. Los ciudadanos que no están así tienen que saber que la enfermería se está potenciando además como un líder profesional y como especialidad, en este caso de oncología, los beneficiará en calidad de vida, en esperanza de vida, en nivel de satisfacción de la atención que puedan tener. Una atención personalizada que, con workshops como este, tratan de estandarizar técnicas quirúrgicas, presentar la epidemiología actual del cáncer de ovario y definir las mejores opciones de tratamiento. Es una experiencia importante para la enfermería, es el primer workshop que se organiza, que conozcamos, y bueno, esperamos el benchmarking, copiar lo positivo que tienen, aprenderlo y poder trasladarlo a otros hospitales a medida de lo que se pueda. Lo que espero de esta tarde, pues, aprender un poco más de cómo se trabaja en otros sitios fuera de lo que es el quirófano. Compartir experiencias y aunar modos de actuación han sido las claves del éxito de este primer workshop de enfermería.